Hola amigos, soy Marcelo Gándaras, director del Coro Los Peñascales, y los invito a que no se pierdan la gala inaugural, este domingo 11 de octubre a las 5 de la tarde, de la edición 14.1 virtual del Festival Coral de Santander. Para nosotros, aquí desde España, es un honor tremendo participar y deseamos que nuestra música les llegue al corazón. Ahí estaremos. Será retransmitido por las redes sociales de YouTube, de Facebook y del Auditorio Luis A. Calvo. ¡Un saludo!